PSOE y Esquerra Unida han acordado el traspaso integral del servicio de rogalíes a la Generalitat de Cataluña como parte de ese pacto de investidura. El traspaso de cercanías es una reclamación histórica del nacionalismo catalán. Ha acordado ese traspaso y la amnistía Esquerra se centra ahora en conseguir un pacto para reducir el déficit fiscal catalán que la Generalitat cifra en 22.000 millones. PSOE y Esquerra Unida han llegado a un acuerdo para el traspaso integral del servicio de rogalíes a la Generalitat de Cataluña como parte del pacto de investidura. Según fuentes conocedoras de la negociación, esta conversación la está manteniendo el ministro de la Presidencia en Funciones, Félix Bolaños, y el líder de Receorio, Junqueras. Este pacto sobre cercanías incluye las vías, los trenes y el presupuesto, algo que llevaba tiempo pidiendo el presidente de la Generalitat, Pera Aragonés. De esta manera el proceso de negociación se encuentra en la recta final, a falta de firmar la ley de amnistía para los encausados del procés, que se prevé en las próximas horas, así como concretar el tema de la financiación autonómica.